Los niños piden reggae, ellos quieren reggae, que empiece el recreo Llevo el recreo, ya sé lo que quiero hacer, salir de plaza y tocar mi lirarre Empezar viajes sin distracciones, alimento musical de epidemis Mi vocación saludable te hará bien, hago música en clase, estudio también Si estás aislado o deprimido, te invitaré a tocar mi lirarre Y no puedo yo evitar, son cosas que están muy mal Con mi canto quiero intentar el mundo cambiar Yo, mientras tanto fuerte me haré, mi recreo aprovecharé Para tocar, tocar, tocar mi lirarre Llevo el recreo y veo a todos correr de un lado a otro y quisiera que sea siempre Yo me alegro por las sonrisas muy latentes Y mi acción es tocar, tocar y a tu reacción es bailar, bailar Dame una nota y una canción te haré, dame aplausos graves pa' mi reggae Y mi acción es tocar, tocar y a tu reacción es bailar, bailar Dame una nota y una canción te haré, dame aplausos graves pa' mi reggae Si, no puedo yo evitar, son cosas que están muy mal Con mi canto quiero intentar el mundo cambiar Yo, mientras tanto fuerte me haré, mi recreo aprovecharé Para tocar, tocar, tocar mi lirarre Llevo el recreo Dile tu clube ¡Gracias!